El documental Miralda El documental Miralda integra cuatro ejes esenciales para la comprensión de la obra del artista. La España ancestral de su infancia, el reencuentro parisino de los catalanes de París, los nuevos muros y el arte transgresor en Berlín, y finalmente, Embalando el mundo con Cristo y Jean-Claude en Nueva York. El documental Miralda El documental Miralda La retrospectiva en 2010 del artista catalán Antonio Miralda, en el Museo Reina Sofía de Madrid, abre espacio a una reflexión sobre el arte contemporáneo, civilización y cultura, en busca de referencias que expliquen las piezas que componen la exposición. Es más cerca de un día en el día, un día de la rutina, así que se empiezan a trabajar en marengue, en la carne, en la comida, en la comida. En el documental Miralda se pretende que el artista pueda traducir las transformaciones vividas por el mundo occidental en los últimos 40 años. Su reflexión se materializará en cómo integrar su obra a los espacios del Palacio de Velázquez en la búsqueda de nexos capaces de provocar reflexiones en el público. El mapa de distribución de las obras, el recorrido lógico por su cronología y su retrato estético se traducen a través de su visión crítica y su actitud visionaria. Gracias por ver el video.